¡Suscríbete al canal! La densa noticia que viene desde Venezuela. Hemos visto a lo largo de los últimos días cómo hay un empeño por desarrollar elecciones en Venezuela. Pero, oye, Hernán, Nicolás Maduro quiere seleccionar a sus oponentes. Nicolás Maduro quiere decir quiénes pueden ser los candidatos, precandidatos. ¿Qué distorsión está pasando aquí? Ya la Unión Europea se lo dijo hace unos días. ¡Epa! Esa no es la manera de seleccionar a la oposición. No crea que nos engaña. Hay desesperación en Miraflores. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Oye, en Miraflores se pudiera decir que se están organizando una fiesta. Pero una fiesta a la cual ellos quieren invitar nada más. una especie de invitados especiales y a través de una tarjeta clara que sean autorizados y permitidos precisamente para que puedan asistir a esa fiesta. Tú sabes que coloquialmente Venezuela se ha dicho que comienza la fiesta electoral, ¿no? Sí. Bueno, prácticamente lo que están organizando ese zarado es precisamente con los invitados que él quiere y, por supuesto, con la custodia que él quiere. Y estamos en presencia de un acto, por demás, irregular y constitucional. Porque si bien es lógico y dado que la sociedad pueda, de alguna manera, decidir o proponer algunas cosas a los poderes constituidos, en este caso al poder electoral, la autonomía y por mandato constitucional el CNE tiene que fijar la fecha. No tiene que ser la sociedad, que en este caso es la sociedad chavista, que se ha sido convocada precisamente por la Asamblea Nacional Chavista y en la cual solo participan los precandidatos afines y partidos afines. Eso tiene una lectura muy principal, que es que te está diciendo que ya para ellos los candidatos que van a participar y que pueden participar son precisamente los que se sentaron en esa mesa de negociación y los partidos que pueden participar son precisamente esos partidos como Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, LAPI, Avanzada o el partido Venezuela Somos Venezuela. Es decir, aquellos partidos que fueron despojados a sus dirigentes genuinos y electos en elecciones internas o en primarias y que han sido designados a dedo por el Poder Judicial precisamente para que sigan los lineamientos de Miraflores. Y estamos en presencia de un plan que no solo abarca eso. O sea, estamos hablando de un plan que va mucho más allá, porque a esta reunión no ha sido invitada la gente precisamente de la mesa que está en Barbados reunido, o se reunió en Barbados, y que de alguna manera tenía un reconocimiento por parte del gobierno cuando los invitó a participar. ¿Por qué no se le invitó a la candidata real que ha sido electa por un proceso primario entre la oposición? O al menos a uno de sus principales actores, como Gerardo Blay, para que precisamente pudiera tener alguna oportunidad de expresar y manifestar alguna oposición sobre lo que pasa en Venezuela. Lamentablemente no fue así, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Lo que se busca es darle una especie de legitimidad, una especie del discurso donde se va a decir que ya el soberano se pronunció y decidió que la fecha electoral es esta. Por cierto, hay siete fechas electorales ya, o al menos propuestas de fecha, pero la octava es la que va a privar. ¿Y cuál es la octava? Es decir, no va a ser la del 7 de abril que propone Luis Ratti, no va a ser la del 1 o 5 de julio, 1 de julio que propone Daniel Ceballos, no es el 5 de julio como propone Bernabé Gutiérrez, no es el 28 de julio como propone 1 Venezuela, no es el 15 de septiembre o el 6 de octubre como propone Javier el Pastor, y no es dentro de seis meses como propone Claudio Femir, no es el 21 de julio como propone Copey, ni siquiera el 27 de octubre como propone Latti, simplemente va a ser la idea y la propuesta que salga de Miraflores. Y en este caso la que más le convenga. ¿Por qué? Porque si se hace una elección en términos donde no haya opción para la oposición inscribir otro candidato diferente a María Corina, por supuesto se dan las condiciones para que Maduro pueda tener unas elecciones a su nivel, es decir, al estilo de Nicaragua, donde se elimina la oposición, donde no se eliminan los partidos políticos que de alguna manera son disidentes, porque en estas reuniones en el Parlamento tampoco participó, por ejemplo, los partidos que de alguna manera han expresado alguna disidencia dentro del chavismo, y me refiero no solamente al partido comunista, que ha sido expropiado, sino por ejemplo el movimiento popular alternativo, los partidos revolucionarios de trabajadores, el bloque histórico popular, es decir, que prácticamente, vamos a decirlo así, el 90% de la población ha sido excluido de este acuerdo de la Asamblea, con lo cual se le quita toda legitimidad, y por supuesto, veremos a partir de ahora una campaña tratando de posicionar y haciendo ver que se trata de un proceso soberano, ¿no?, electo, donde participó la sociedad civil, fue consultada, y por lo tanto la fecha de alguna manera puede ser reconocida a nivel internacional, cosa que no va a pasar porque sabemos que se trata una vez más de una altimaña por parte del oficial. Hernán, brevemente has mencionado el caso Nicaragua, nosotros vamos a hacer una pausa, porque en la próxima parte quisiera conversar contigo sobre un evento que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de ese país. Hemos visto que Daniel Ortega eventualmente sorprende con cada uno de sus atropellos a las libertades civiles en esa nación centroamericana, lo hace con la iglesia, lo hace con los estudiantes, lo hace con la oposición, pero hoy precisamente se cumple un año del destierro de 222 nicaragüenses que estaban presos, de un día para otro estas personas se quedaron sin nación, sin nacionalidad, sin casa, y ahora en estos momentos se encuentra un limbo. Hay un mensaje de las organizaciones que han ayudado a estas personas en relación a Venezuela. En la próxima parte quisiera compartirlo contigo y con nuestra distinguida audiencia. Estamos conectados por la vía digital con Hernán Lugo Galicia, él es periodista venezolano investigador de lo que ocurre en la política venezolana. Ya venimos con más.